Aquí en esta estación estamos demostrando las cuestiones que tienen que ver con cómo lograr y mantener una adecuada hermeticidad en el silo bolsa. Para remarcar por qué esto es importante, simplemente queremos demostrar acá que si hacemos las cosas bien, la bolsa tiene la potencialidad de lograr y de mantener una altísima hermeticidad. La hermeticidad es importante más que nada cuando estamos almacenando grano que tiene un poco de humedad para evitar la entrada de oxígeno que favorece el proceso de descomposición de los granos. Por supuesto que también queremos evitar la entrada de agua y eso es muy importante, ya sea que almacenemos grano seco o grano ligeramente húmedo. Si el grano está seco, el grano no tiene ningún tipo de problema de almacenamiento en silo bolsa, a no ser que le entre agua. El problema es cómo podemos parametrizar o cómo podemos determinar qué nivel de hermeticidad o cuántas roturas o cómo influyen las roturas en este silo bolsa. Así que lo que hicimos acá es un test de hermeticidad que consiste en conectar un ventilador que drena el aire del silo bolsa hasta un determinado nivel de presión negativa, en este caso 1200 pascales. Cortamos el ventilador y medimos el tiempo en minutos que tarda en recuperarse la presión a la mitad, o sea de 1200 pascales negativos a 600 pascales. Y eso es una indicación del nivel de hermeticidad. Si nosotros quisiéramos hacer un tratamiento de control de insectos con fofina y hacemos el test de hermeticidad, podríamos ajustar la dosis de acuerdo al nivel de hermeticidad de la bolsa. Es decir, cuanto más hermética está la bolsa, menos gas se va a escapar, por lo tanto podemos utilizar una dosificación menor. Cuanto más perforada, rota está la bolsa, más deberíamos ajustar la dosificación. De cualquier manera, y para recalcarlo, cualquier silo bolsa, por más perforado que esté, va a tener un nivel de hermeticidad mucho más alto que cualquier silo o celda o almacenamiento convencional. Entonces, no es un gran problema desde el punto de vista de la fumigación con fofina, pero sí sería fundamental hacer este test si nosotros quisiéramos hacer un tratamiento con dióxido de carbono o con nitrógeno para granos orgánicos o similares. Así que en esta estación revisamos todo eso, revisamos cuáles son las tecnologías disponibles para sellado y termosellado con las diferentes empresas, cómo emparchar la bolsa, cómo preparar el suelo, nivelarlo con ligera pendiente, terreno alto, para favorecer las condiciones de conservación de la bolsa en el tiempo. En el cerco perimetral, para evitar que los animales salvajes o la fauna que tenemos local pueda ingresar al sector donde está la bolsa y romperla. Así que estas fueron las cosas que mostramos para el público en esta estación.